este es el modelo roller 3.0 de colchones punto es es una exposición básica a muy buen precio con todas las garantías de nuestra marca tiene 20 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6 en la que 6 sería lo más firme tiene firmeza 5 dura lo puedes comprar en colchones punto es y en su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por toda españa aquí no hay truco es un colchón a muy buen precio porque su calidad es suficiente pero eso sí no hemos tenido ninguna incidencia con él es un colchón pensado para ser usado por una sola cara y cuenta con un núcleo de espumación de 23 kilos de densidad con una capa de visco plus gel otra de acolchado soft super suave y tejido moncel como tapizado superficial para no transferir humedades al colchón roller 3.0 úsalo con fundas protectoras o cubre colchones como está pensado para ser usado por sólo esta cara cada tres meses gíralo sobre sí mismo y así evitarás apelmazamientos para su buena transpiración úsalo sobre somieres de láminas y nunca sobre bases rígidas si vives cerca de la costa o en una habitación húmeda cómpralo para segundas residencias uso esporádico habitaciones de invitados o si tu presupuesto es ajustado y te gustan los colchones duros